¡Ay, Chonita! A mí me da pena con el pobre Chon Siempre está en la casa preparando el Figuero A mí me da pena con el pobre Chon Siempre está en la casa de Martínez ¡Qué baila, qué baila, qué baila, qué baila sin sol! ¡Qué baila, qué baila, qué baila sin sol! ¡Una incensión! ¡Qué baila, qué baila, qué baila sin sol! ¡Qué baila, qué baila, qué baila! ¡Ay, Chonita! 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 ¡Qué bárbaros, qué bárbaros!